Música Muy buenas noches, bienvenidos al canal, un día más. Bueno, decía Milton Friedman, que era un gran economista, premio Nobel de Economía en el año 76, decía, tenemos un sistema que ahora cae más impuestos al trabajo y subsidia más el no trabajar. Yo no sé si esto suena de algo, y esto es del año 70 y poco, la frase en sí. Premio Nobel de Literatura en el 76, murió en el 2006, con lo cual, y nació en el 12, con lo cual se comió toda la economía del siglo XX y vivió la inicial del XXI. Tremendo. ¿Os suena? Y ya en aquel entonces ya se decía, pues vamos abocados a ello, y es una pena, es una pena porque, bueno, creo que nuestros políticos están, siguen cometiendo errores, siguen pensando en ello, siguen pensando en su poder, y al final, pues pasará lo que pasará. Fijaros si es fea la política, que sea una palabra tan bonita como es, madre, tú le añades política, se convierte en suegra. O sea, mal, ¿no? Raro, raro, raro. En fin, decía Baltasar Gracián, ninguno hay que no pueda ser maestro de otro en algo. Es decir, de todos tenemos algo que aprender, de todo el mundo. Todo el mundo tiene algo que enseñar. Entonces, eso, que tienes que enseñar, coño, enséñalo, compártelo con la comunidad, que seguro que hasta lo puedes incluso monetizar. Ojo al dato, si alguien tiene un canal que quiere monetizar, que quiere colaborar, ¿qué tal? Yo estoy encantado, ya sabéis que yo, canales que empiezan, canales que no empiecen, me lo decís, y yo encantado de la vida. Ayuda a todo el mundo, ya lo sabéis. Así que, bueno, sin más, ¿qué ha pasado hoy? Ha hablado la lagarta, bueno, la lagart, Cristín Lagart, ha hablado, le ha dicho, vamos a empezar a cortar el grifo, y lo próximo va a ser, vamos a subir los tipos de interés. ¿Qué pasa? Que estos no pensaban que iban a cortar el grifo hasta diciembre, pero con todo lo que se ha adelantado, pues se vuelve todo un poquito más hostil, incluido el Banco Central Europeo. Esto da alas a que Wall Street, también en su momento, el día 16, pues pueda ser hostil, y sí que suba los tipos de interés. Hay gente que dice que no lo va a subir, yo creo que sí lo va a subir, por lo menos un cuarto de punto, 25 puntos básicos, pues sí lo subirá. Sería una sorpresa que lo subiera a 50, pero bueno, nunca se sabe, con esta gente que ha cometido tantos errores en economía, luego encima nos echan la culpa a los ciudadanos, y ahora se la echan a Putin, porque yo me sorprendo, o sea, que salgan a decir que la culpa de la inflación es de Putin, flipo, flipante, cuando eso todavía no ha llegado, cuando llegue, vamos a alucinar. Bueno, Estados Unidos, 7,9% en inflación, y el S&P 500, subiendo, vamos a verlo después de que hable la lagarta, Europa para abajo, S&P para arriba. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, pues aquí lo tenemos, el S&P 500. Vamos a quitar el all in one con los soportes resistencias, que si no ya empezamos aquí, con mucho ruido, y no queremos tanto ruido. Bueno, en una hora, esto es una hora, ya hemos hablado, Cristin Lagarde ya empezó a subir el S&P 500, o sea, tremendo. ¿Qué hay que decir esto? Pues que las inversiones que tienen en Europa han dicho, si empieza a quitar estímulos a la economía, se van a ir al carajo, invertimos mejor en el supermercado, sacamos el dinero allá y lo metemos aquí. No lo sé, eso es una chorra de lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero, de momento, la única realidad, que sí que está aquí, es que, bueno, pues ha empezado a subir. No tiene gran volumen, tampoco una hora, tampoco podemos tirar cohetes, pero bueno, ahí va. Próximo cruce, vamos a ver si llegamos en la siguiente a la media de 200, antes de, bueno, ya vamos a ver, aquí, vamos a ir a cuatro horas para ver cómo está, todavía le quedan dos horitas, vamos a ver si llega a la media de 50, que sería cómo llegar en la que hemos visto antes en 200. Entonces, bueno, está bien, voy a intentar, intenté volver a romper la media de 50, que lo intente, a ver si lo consigue. Por otra parte, el oro sigue subiendo, bueno, ayer alguien me decía, ah, ves cómo te has equivocado, pues no sé, yo creo que no, ¿vale? Y si alguien juega al corto plazo, vale, pero es que hay que jugar al corto, al medio y al largo. Tres, tres opciones, inclusive cuatro, si encima le metes futuros, para que puedas obtener algún beneficio. Si tienes cuatro oportunidades, es mejor que tener una, ya os lo digo, eso es seguro. Pero bueno, y luego ya, a lo mejor yo soy el que se equivoca, quién sabe, yo me equivoco también, vemos que tenemos a la dominancia del títer subiendo, un 4,85, con lo cual Bitcoin, pues está metiéndose el castañazo correspondiente, porque además vemos que el total market está bajando un 4,50, y en las altcoins está bajando menos, es decir, está saliendo más dinero de Bitcoin, que vemos que se va al títer, que de las altcoins, pero está fugándose dinero también del mercado, está saliendo dinero del mercado cripto. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, si en el total market cap, o en la dominancia del Bitcoin, vemos que tenemos aquí un 4,84, y la dominancia del Bitcoin ha caído un 1,56, mucho de ese dinero está yendo al títer, y otro a las stablecoins, pero el diferencial no cuadra ni para atrás, o sea, si lo empezáis a medir, a ver, no os va a cuadrar, y a mí no me cuadra, no me cuadra, entonces algo de dinero ha salido, pero sí que es cierto, que las ballenas no están, no se han movido, y por ejemplo, Toni, que en la comunidad siempre nos dice, pues las ballenas han salido, han entrado, aquí tal, aquí cuál, está guay, cada uno va aportando en la comunidad lo que puede, entonces bueno, pues Toni, aparte de que nos saben en las charlas, ahí guays, también nos dice, oye tío, que cuidado que las ballenas se alquilan aquí, ahora esto aquí, ahora esto allá, pues bien, entonces atentos, porque parece ser que al día de ayer habían acumulado un 7% más, es decir, están aprovechando a comprar la caída, están aprovechando a que las manos débiles suelten, la pasta, suelte la pasta, como decía hoy uno, la plata a plomo, decía ahí en los comentarios, digo, joe, cómo está, mejor la plata, mejor la plata, hay un movimiento que tiene Bitcoin, hoy, y lo hemos visto, en un corto, que tenemos aquí una joroba, y dos jorobas, y luego, pues después de la media de 200, para abajo, aquí tenemos también una joroba, dos jorobas, hemos perdido la media de 200, hemos perdido la de 100, están en diferentes posiciones, porque están en posiciones completamente distintas, y sí que es cierto que al tener la media de 100, abajo, y la de 50 un poco más arriba, puede haber una posibilidad, ¿vale?, de que el mercado acepte esos precios medios, porque esas medias lo que nos dicen, es que el mercado acepta esos precios medios, y al tener la de 100 más abajo, quizás podamos todavía darle un achuchón, un arreón, quizás, ahora bien, vamos a quitar estas líneas de tendencia, que no valen para nada, ahora mismo, y vamos a leer, qué narices ha pasado, ¿vale?, esta nos viene por aquí, y esta, nos viene por aquí, ¿podemos ponerlas a los cuerpos?, sí, pero bueno, de momento, vamos a ser ventajistas, y vamos a ponerla ahí, porque está más cerca, básicamente, vamos a una hora, y vemos como el canal que teníamos, que lo rompimos a la alza, no solamente tuvimos esta ruptura a la baja, cosa que ya nos decía algo, ¿vale?, sino que, luego, en este momento, ¿vale?, justo en la media de 200, ¿vale?, que fue a las 4 de la madrugada, yo estaba asobado, de hecho, yo, ayer os dije, ¿vale?, estaba, entré en un corto, una vez que empezó a hacer el arco, entré en un corto, lo dejé ahí, y mi salida era ahí, ¿vale?, que luego se fue más abajo, oye, pues bueno, clavo a hacer, esto es así, pero es que estaba durmiendo, y aparte, más vale carta, más vale pájaro, en mano, que siento volando, ha habido gente que lo ha trincado bastante abajo, felicidades, porque oye, tela marinera, yo no, yo soy más de asegurar, y además, en ese punto, era un punto importante, pero lo perdimos, eso nos da, una idea de la magnitud, en una hora, de la caída, o sea, no, todo lo que se había ganado aquí, se perdió, directamente, sin miramientos, igual que pasó aquí, ras, ras, no hay problema, la volatilidad es normal, ahora en los mercados, está totalmente servida, y es probable, vale, es probable, que, fijaros, vamos a ver aquí, vale, estábamos, en esta zona, vale, una vez, que tenemos una caída, vale, de este tipo, veis que tiene una paradinha en medio, aquí también la tuvimos, una caída de un tipo muy similar, empezamos luego a caer, a caer, a caer, a caer bastante, vale, entonces, tener en cuenta, que desde esta zona, vamos a verlo en otra gráfica, nuestra caída natural, y la que estamos esperando todos, vale, viene aproximadamente, a la zona de 35, en este momento, en esta vez, esta caída que hicimos aquí, tuvimos nuestro latigazo, parte inferior, acumulación, y para arriba, en esta otra caída, igual, tuvimos la caída, el latigazo, la parte inferior, acumulación, y para arriba, y ahora, lo que toca, en teoría, lo que debería de tocar, después de la primera subida, una, dos, una, dos, caída, acumulación, y para arriba, ¿para arriba dónde? Claro, porque tenemos una línea de tendencia por ahí, luego tenemos otra de aquí, bueno, esta zona horizontal, estamos en un rango horizontal, vale, eso que no se nos olvide, vale, porque la, la zona, vamos a ponernos aquí, vale, toda esta zona, aunque de momento, es un canal paralelo, que asciende, realmente, es un, un rango que, ahí está, correcto, es un rango que, tiene cierta horizontalidad, vale, mientras no rompamos, la parte superior, que no la hemos roto, por eso, por eso no hemos podido hacer este máximo, en el canal, y, lo que nos dice, es que, un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, hemos fallado, lo normal, es que vengamos abajo, que puede, lo que decíamos, que puede arrancar, y hacer un arranque, intentarlo, sí, pero, sí, pero no, sí, pero no, fijaros, que la zona que decíamos, decíamos también, que era una zona muy importante, que es la línea roja, que tenemos marcada, porque es una zona muy importante, veis, como en toda escalada, de esta escalada, cuando llegamos a ella, caímos, y luego ya la pasamos, aquí, igual, hizo de resistencia, caímos, y luego ya la pasamos, aquí, vale, hemos caído, y nos está haciendo ahora mismo, el soporte, vale, el soporte, aquí fue un apoyo importante, aquí fue otro apoyo importante, aquí fue una resistencia importante, aquí fue otra resistencia importante, vale, y bueno, incluso si nos vamos más atrás, vale, vemos que fue, un punto de pivote súper importante, hasta que lo rompimos, entonces, es una zona para tenerla muy, muy en cuenta, y si se soporta en ella, pues será fantástico, si la pierde, mal asunto, vale, si la pierde, mal asunto, a ver, entendámonos, hasta el punto de pivote, y hasta la parte de 35, para mí no es mal asunto, para mí es genial, creo que es lo que debería hacer de una vez, de una forma, como he dicho mil veces, un poquito menos impulsiva, de este tipo, porque es que claro, con tanto latigazo, no consolidamos zona, entonces, mejor consolidar, para luego salir al alza con más fuerza, eso es lo que yo creo, vale, yo siempre os digo, yo os transmito, lo que yo creo, y siempre, procurar ser flexibles, el trading, siempre, lo que requiere es de mucha flexibilidad, oye, que una jugada no ha salido, no pasa nada, ya saldrá otra, que hay que adaptarse, que porque las cosas cambian muy, muy rápido, y mucho más en un mercado, que es, que tiene esta, esta inestabilidad, vale, y más con la que están cayendo los mercados, más inestabilidad todavía, vale, bien, dicho esto, la dominancia de Bitcoin, la dominancia de Bitcoin, intentando, diciendo, bueno, abrazando la del día anterior, y a ver si baja a la parte inferior del, del canal, sería lo lógico que bajase de aquí, ¿por qué? porque ahora mismo interpreto yo esto, yo personalmente lo interpreto como uno, y dos techos, si hace doble techo, patapum, para abajo, ya está, no le, no le veo más, hay gente que veo, que he visto, gente que tiene esto aquí así, pero es que aquí así yo no lo veo, tengo un fallo en medio, y tampoco es muy paralelo que digamos, entonces, yo soy más, toque de toque original, aquí una falsa salida, ha parado justo ahí, no es casualidad, lo normal es que se nos venga, a la parte de abajo, vamos a ver, porque luego esto ya sabéis, empieza aquí, hacer ahora una verde, otra roja, una verde, otra roja, una zona de acumulación, y de repente te hace una verde, plaf, se te va aquí arriba, te mete un cebollazo al mercado, y te fulmina, ¿vale? Es otra posibilidad que puede hacer, en cuanto al total market, y bueno, ya hemos visto que no podía, con la resistencia, está recortando un poquito, la última hora del día, está bien, si esta última vela de 4 horas de 10, desde las 9, perdón, empieza ahora, de hecho acaba de empezar ahora, una vela nueva, no sé, tiqui tiqui, vamos aquí a 4 horas, acaba de empezar la última vela, de 4 horas del día, a ver si nos llega, ahí a la media de 100, sería bastante bueno, sería bastante bueno, la parte superior del TP, media de 100, media de 50, en esa zona, estaría bastante, o sea, no sería tan dañina, no sería tan dañina, a la media de 50 aquí, el diario, estaría bastante bien, pero bueno, eso ya has, ya has intentado rizar el rizo, con la que ha caído, madre mía, no pido yo ni nada, pero bueno, yo por pedir que no quede, entonces bueno, el total no es capaz, no puede, ha salido más, el total market, con el bitcoin, que sin el bitcoin, 3.34, hay un diferencial, dos puntos y pico, que han salido, del total del dinero, de bitcoin, vale, esto es súper importante, bueno, el oro recuperando la zona de 2000, que es lo que tiene que hacer, y seguir su caminito, poquito a poquito, rascando, rascando, una pena que de momento, no haya caído a la zona de 1950, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, ahí la gente me está preguntando, ¿qué hago? Yo, yo no te digo lo que tú tienes que hacer, yo te digo lo que yo haría, lo que yo haría sería comprar ahora, y que luego me baja, pues con un poquito más de liquidez, volver a comprar, ya está, no hay más, eso es lo que yo haría, pero cada uno es un mundo, y cada uno toma sus propias decisiones como quiere, veis como está todo el mercado en rojo, a pesar del rebote de ayer, hacíamos que hay cosas que vamos a poder comprar más baratas, y efectivamente, así va a seguir siendo, esto no es algo que pase de un día para otro, ayer ya lo dije, cuidado, que esto es un pequeño rebote del mercado, que no es un cambio de tendencia, que todo lo que hay detrás, todo lo que tiene que venir, tiene que llegar todavía, entonces, no está bien, las altcoins, nuestras queridas altcoins, ¿qué pasa con Luna? Luna está disparado, está tremendo, alguien me decía, un hombro de cabeza, un hombro en diario, yo es que aquí no lo veo, no sé, a lo mejor no sé que sea este hombro, esto una pedazo de cabeza, y esto, bueno, es una estructuría de ese tipo, pero yo no veo que la proyección vaya, puedas, vamos, sería la pera, sobre todo porque tampoco tiene, va a entrar una sobrecompra brutal, no lo veo, pero bueno, que no sé, cada uno ve cosas, a lo mejor sí, resulta que te hace este hombro, este pedazo de cabeza, y aquí te hace un hombro, y sale disparado aquí, pero es que fijaros, hasta donde tendría que salir disparado, o sea, aproximadamente, ahí tenemos el, que tendría que venir, hasta, los 129, creo que era un TP2, los 129 aquí, TP1 es la zona en la que va a llegar, efectivamente, TP2 era el 129, hombre, imposible no es, pero ostras, ostras, con la que está cayendo el mercado, que suban a un TP2, una altcoin, bueno, claro, es que es luna, y mientras luna esté dando, los intereses que está dando, el mercado seguirá, vuela que te vuela, eso es bueno, eso está muy bien, tenemos, uy, la ver, y qué es, dinero gratis, 2.18, jesús, madre mía, al final vamos a tener hasta que vender y todo, que va, que va, eso hay que aguantarlo, puede estar, sangre, pero sangre, roja, rojo, color rojo, rojo, a ver, que tenemos aquí, check, check, esto era el antiguo, antiguo, bitcoin cash, vale, esto era bitcoin cash, bitcoin cash ABC, está subiendo un volumen, bien, está guay, pero, bueno, es importante, sí, el volumen que ha cogido en relación con, con el resto, está bastante bien, omisigo, también está ahí, con bastante volumen, okaté, kipterium store, una de sus mechas, vale, neoflow zilica, 2.44, subiendo el volumen, también, importante, atentos a estas cosas, dom, bueno, a ver si se recupera, parece que en la zona de soporte, puede hacer algo, esperemos que no se nos venga el precio de salida, luna, que está haciendo lo suyo, dot, también, iota, un poquito contra el USDT, está mejor contra Bitcoin, ya lo vimos, no sé a la mañana o ayer, edra hashgraph, kipto.com, en la parte neutral, bueno, está dentro de este bocadillo, del TP2 y del TP1, está aquí haciendo, su camino, a ver si es capaz de salir de ahí, sobre todo, si es capaz de salir, hacia arriba, que es lo que queremos, pero, está la cosa bastante chunga, vamos a ver unas altcoins, que me habéis pedido por aquí, hay una cosa, en cuanto al trading, que os lo voy a ir repitiendo estos días, y es que hay que, hay que manejar muy bien la frustración, no solamente el trading, inversiones en general, puedes entrar en un momento dado en Bitcoin, o en cualquier valor, se te viene abajo, mientras no lo vendes, tú no tienes pérdidas, ¿vale? que estés metiéndote en mercados que no debes, o con dinero que no debes, también, esa frustración, si la manejas bien, puede ser tu amiga, o si la manejas mal, puede ser tu enemiga, cuando haces trading, tienes que saber parar, saber parar, saber parar, saber gestionar esas emociones, ¿por qué? porque esto es como cuando, montas en una montaña rusa, tú subes en la montaña rusa, tengo miedo, tengo miedo, y cuando bajas dices, hostia, quiero volver a subir, te has quedado con ganas de más, pues, eso es la sensación que hay que tener, cuando haces trading, ostras, me he quedado con ganas de más, eso es lo ideal, como no sea así, mal asunto, mal asunto, ¿por qué? porque te frustras, haces esos trading de venganza, como diciendo, ahora el mercado se va a cagar, que voy a entrar yo con todo, y el que te cagas eres tú, entonces, no solamente en el trading, es que en el hold también pasa, os he visto, pero porque es, mucha gente, dice ser holder, pero no está preparado para ser holder, ¿vale? ese es el problema, tengo a los gatos ahí, que están volviendo locos, que le están dando de comer, entonces, maneja bien esa sensación, de frustración, y quédate con ganas de más, eso sé que es un, una recomendación, cuando lo hagas, quédate con ganas de más, creo que es, es la, la sensación adecuada, bien, vamos a ver las altcoins que me habéis pedido, a ver, tengo por aquí, vamos a ver, tengo un bitcoin cash, que además me has preguntado, ¿qué te parece bitcoin cash? pues bitcoin cash me parece una ruina, ¿por qué digo esto? porque bitcoin cash, eh, hicieron, pues lo que tenía, algo, cosas muy mal hechas, muy mal hechas en su momento, eh, por eso se separó, se separaron en dos, bitcoin cash y bitcoin cash ABC, todos estos, estos rollos que tuvieron, entre los desarrolladores, estaban llamados a ser, eh, el cash, eh, un bitcoin más rápido, eh, creo que todavía puede serlo, pero, tienen que tener un equipo en condiciones, les están dando sopas con ondas, y es lo que tienen las altcoins al final, yo no consideraba, eh, bitcoin cash, hasta que tuvieron todas las mierdas que tuvieron, eh, una altcoin, ¿vale? para mí era un bitcoin pequeñito, era esa, no era, estaba ahí la altcoin con esa plata digital, y tú puedes decir, decías, la altcoin, la plata digital, bitcoin, el oro digital, y bitcoin cash, ese cash que puede, pues, puede hacer más transacciones, es más rápido, tampoco es una barbaridad, pero claro, al final, cuando se convierte en una altcoin, que es lo que se ha convertido, el problema de las altcoins, y el problema del mercado de las altcoins, es que, esta tecnología, se está, eh, mejorando, se está, adaptando tanto al mercado, a lo que pide la gente fácilmente, que, una altcoin que es buena un año, al año siguiente, ya no es buena, bitcoin cash es un superviviente, de, de, de ese momento, ¿no? eh, pasa igual, por ejemplo, BCN, BCN, el bitcoin, es una de las primeras criptomonedas, y la primera criptomoneda, que hubo de privacidad, es decir, tú puedes hacer, transacciones con BCN, lo que pasa, bueno, pues, los gestores en su momento, pues, tampoco fueron, eh, una maravilla, y así pasó, entonces, todo este tipo de proyectos, que son antiguos, que ya tienen, que tienen raíces en condiciones, between cash, si hicieran algo en condiciones, seguro que podría tirar mucho más, ¿vale? que, si lo vemos en el mercado, eh, contra el, contra el dólar, vamos a poner, vamos a poner aquí, ahí, ¿vale? bueno, pues, vemos que tuvo, un, 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 momento fantástico, ¿vale? con la subida de, 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 de mayo del 21, y a partir de ahí, se ha ido al carajo, vamos a ponerlo en logaritmico, porque está volviendo mucho tiempo, y ahora, bueno, tampoco es que nos cambia mucho, pero bueno, esto es test de que se separó, ¿vale? de, 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 del otro Bitcoin Cash, que ahora se ha convertido después, posteriormente, como no iba a ningún sitio, hicieron un split gigantesco de estos, un mil a uno o algo así, o uno a mil, eh, y, claro, está ahí, pues, intentando salir también como, como dinerito, como cash, como medio de pago, dinero de pago, vamos a ver si lo consiguen o no, mmm, el desarrollo es muy similar, son primos hermanos, al fin del cabo, entonces, eh, pero ya veis, tampoco, en este tiempo, lleva desde mayo cayendo, ¿vale? casi, casi un año, como, como todas las altcoins, es decir, no tiene algo diferencial, no tiene algo especial, subió a mil seiscientos, eh, cincuenta y nueve dólares, ya se dice pronto, ¿vale? bajando, ha estado bajando hasta un 84%, a doscientos noventa dólares, se dice pronto, para mí, a día de hoy, en este momento, es una altcoin más, si me dices, ¿dónde tú me...? para meterlo aquí, lo metes en Ethereum, no lo metes en BNB, para mi modo de ver, yo es lo que yo pienso para mí, luego cada uno, pues oye, pues si le ves algo, no sé, algo que pueda diferenciarlo, algo que pueda de verdad hacer, que su equipo esté haciendo cosas, pues bueno, yo lo desconozco, pero a mí me interesa lo que veo reflejado en el mercado, a partir de ahí ya, poca leche más, entonces ahora mismo, está en una caída, parece que quiere hacer una zona de suelo, una zona de parada, importante es que pase la media de 50, vamos a quitar el... igual... pero... ah, vale, que tengo todas las medias aquí, bueno, da igual, entonces lo dejamos así, en el momento que pase la morada, la media de 50, puede hacer algo, pero veis que, en la caída, desde que la perdió, pues va a un toque, va a intentar otra vez, y ni siquiera pasa la EMA 20, o la línea de nitro, otro, 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 cada vez está más cerca, ¿vale? Evidentemente, en cualquier momento puede pasarlo, y ya intentar, intentar escalar a la media de 100. Si las... si las... eh... criptos encuentran un suelo, encuentran un punto, en el que puedan pegar un rebote en condiciones, bueno, pues Bitcoin Carly la acompañará. Más allá de eso, eh... no le veo ninguna diferencia importante, que está en un canal ascendente, tenemos aquí bastante claro, ¿vale? ¿Ves? Tenemos aquí, un canal, que es bastante claro, que es el que tenemos que, bueno, pues intentar, de alguna forma, vigilar, que es el que nos va a mandar, que sigue subiendo, y consigue pasar, y empezar a crecer, eh... por encima de 50, ¿vale? De aquí para arriba, bueno, pues fantástico, aunque vuelva a caer a la parte inferior del canal, mientras no lo pierda, vuelve a rebotar, genial, eh... más allá de eso, poca leche, podemos decir, y más tal y como están las cosas, eh... ¿qué más tenemos? mmm... Bueno, queríamos ver Solana, Solana, mmm... está en unos precios, mmm... para mí, brutales, mmm... yo no sé, no sé, si va a seguir con un comportamiento, desde que, desde noviembre, ¿vale? es un comportamiento de cripto invierno, yo no sé si va a seguir, si va a subir, no lo sé, lo que sí sé, es que para mí, es uno de los mejores proyectos, que hay ahora mismo, eh... tiene una red, eh... clientelar, eh... tremenda, se está expandiendo, por todos los sitios, a la chicha callando, tenemos, eh... red de Solana, en un montón de sitios, eh... vamos a ver esta cuñita, que está haciendo aquí, si no nos manda otra vez para abajo, que es bastante probable, ¿vale? ahora mismo, no... yo no le daría, eh... ya una parada, y la vigilaría también contra el Bitcoin, ¿vale? de hecho, yo la voy a vigilar, eh... creo, creo, que... quizás... todavía es un poco pronto, ¿vale? todavía es un poco pronto, porque, claro, es que hemos bajado solamente un 69%, y yo creo que tendrá que bajar más, eh... si cayéramos a... la zona del punto de pivote aquí, estaríamos en un 82%, quizás esta zona, ¿vale? sea más interesante, eh... aunque quizás a partir de 67%, entre los 67% y los 47% que nos marca esta zona, o sea, a lo largo de todos estos 20 dólares, que es una caída brutal, ¿eh? o sea, estamos hablando de... de un 25%, yo todo lo que sea más de un 20, hostis, eh... pero creo que puede ser una zona de acumulación interesante, para un futuro, para Hall, ¿vale? entradas en Hall, y... ya veremos, ya veremos, ¿vale? poco a poco, pero hay que vigilarla en ese aspecto, eh... tenemos EJ, el de los patos, jejeje, vamos a... yo no lo tengo aquí guardado, yo creo que no, ¿no? eh... eh... quixap, pangolín, eh... vamos a... aquí. en verano ha habido gente que se ha ganado bastante pasta con los patitos pero fijaros que desde que nació esta subida a diciembre y tortazo que te crió esto no hay por donde cogerlo evidentemente ha hecho un doble suelo eso es innegable vamos a quitar completamente el Oling One vemos que fijaros los huecos que hay veis como hay muchos huecos eso es por falta de liquidez a medida que ha ido bajando además, pues ha tenido más tuvo un momento muy bueno de liquidez pero bueno y también paradas muchos gaps muchos gaps de apertura y cierre en la caída sobre todo vemos que en la subida tampoco hay demasiado gap pero en la caída fijaros los huecos que hay hueco, hueco esto es muy esto es tremendo hueco tiene un doble suelo sí pero para que esto nos certifique una subida hasta la zona de 268 vamos a marcarla a los señores patos 268 no más 258 vale este apoyo de aquí hasta vamos a marcarlo ya el rectángulo hasta esta zona de aquí vale esto sería una zona de resistencia importante vale mientras no claro este vértice que hay aquí mientras la zona de vértice no la pasemos al alza no vamos a ir al pico que tenemos que alcanzar vale entonces esta es una zona de resistencia que si la rompe rompiendo también texto este vale rompiendo también la zona el vértice rompiendo la zona de resistencia ya tenemos nuestro nuestra zona objetivo vale en la figura pero claro de ahí a que lo haga va un trecho importante vale y en el tiempo que lo puede hacer es decir esto es el 19 de marzo para el día del padre por cierto hablando del día del padre a partir de mañana ya estarán los precios de oferta del día del padre siempre se me olvida decirlo soy un desastre para eso entonces bueno importante hasta que no rompa este vértice no podemos decir que es un doble suelo confirmado vale tiene toda la pinta y pues es un pato no sé si es un pato parece un pato y se dibuja como un pato y habla como un pato y hace cua cua pues seguramente lo vaya a cerrar pero paciencia vale es un pastigal es decir de donde está hasta cerrar a ver aquí hasta cerrar esta esto y yo estamos hablando de un 54% o sea es un pellizco importante más allá yo lo veo difícil yo lo veo difícil ¿por qué? porque se disparó una burrada o sea se gana muchísimo dinero con el juego es un juego un juego de criar patos vale un juego NFT yo estaría muy atento a posteriormente si hace una figura de ese tipo vale a esta línea vale si no hace una W total o si viene aquí y se para vale pues puede ser que haga una tontería y se venga la línea luego siga importante que haya mínimos ascendentes pero y si lo pierde pues eso ya sabes va a seguir cayendo yo creo para mí tiene más pinta de venir aquí y ahora caer y este doble suelo no hacerlo pero nunca se sabe si estás dentro si es para entrar yo no lo veo yo no lo veo hasta que no pase esta zona yo no lo veo porque lo normal es que venga se venga hasta aquí luego se apoye y luego ya pues si así tiene que ascender que suba pero esto esto es un desastre bien que más tenemos por ahí vamos a ir pares contra el BTC que son los que ahora mismo veis tenemos algo rojo o sea es normal pero enseguida verde 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 mogollón de verde vale y es ahora mismo lo que toca tenemos estelar vamos a poner no es por orden alfabético si no no la encuentro mi waves ay mi waves veis yo en vez de los patos pues yo voy a igual directamente XLM supiendo un 178 bueno el proyecto XLM es el antagonista de Ripple de XRP ya sabéis que eran socios que uno quería hacerlo ser muy altruista y el otro decía no no yo aquí hay que hacer publicidad hay que ir a los bancos y bueno de momento ganar que hay que ir a los bancos pero dicho esto la red estelar sigue estando comandada por IBM en la banca Asia Pacífico se está utilizando para las transacciones ya sabéis que la red estelar si tú mandas dólares y quieres que reciban euros el swap te lo hace directamente y eso con un montón de monedas con cualquier barlo prácticamente lo hace si no me equivoco es brutal pero claro todo todo proyecto si no se avanza en el desarrollo si no sigue más adelante pues bueno pues tiene sus caídas tradearlo yo lo uso ya bueno ya sabéis los que lleváis tiempo en el canal ya sabéis que yo lo utilizo pero bueno yo que sé puede pasar cualquier cosa se puede ir al carajo o sea que me están aquí picando con la cena que mala leche en fin qué va a pasar cuál es el futuro de estelar no lo sabe nadie igual que cualquier otra altcoin para mí es brutal pero realmente no se está desinflando mucho sí que es cierto creo que si llega este suelo rebotará que va a aguantar que va a tirar a mí me encanta pero no es algo por yo no estoy en un proyecto porque me encanta sino voy en un proyecto porque me da dinero y a día de hoy dicho esto sea de paso pues Ripple está en bastante mejor posición aunque me jode ya os digo os digo que me jode pero bueno Ripple está en mejor posición y ese le ha ganado la partida le ha ganado la partida sabemos que abril-mayo termina el juicio y quizás no es mal momento para seguir acumulándolo vale dicho esto estelar ahora mismo soporte lo tiene en este cierre en 417 satosis que puede rebotar de donde está por supuesto una zona importante que debe de pasar después es la zona de 550 para ir a la parte superior de este triángulo este vicioso que tiene que salir de él y cuando suba meterá un peinazo mientras no salga pase esta zona verde hacia arriba que lleva en ella ya un huevo de tiempo exactamente desde junio del 19 que entró pues no va a ningún lado yo creo que si llegara a la parte superior si tu pregunta es ¿va a llegar a la parte superior de toda esta zona? yo creo que sí pero va a tardar va a tardar tiempo ¿qué más tenemos? Algorand Algorand contra el Bitcoin buen par muy buen par ¿vale? es que no lo seguimos desde ahora lleva lleva tiempo Algorand entre las filas de los orcos chungos está en un punto ahora mismo que debería ser puede ser un soporte ¿vale? pero no ha llegado a una sobreventa importante ves que aquí hizo un punto aquí hizo otro punto ¿vale? pues puede ser si lo pierde yo creo que se va a venir a este punto de pivote para mí 1205 además sería super guay a ver yo sé que si estás dentro es una putada pero estamos en semanal vamos a ver joder se me va la pinza a mí también pero bueno en semanal sí pero si el mercado se va al carajo y yo creo que se va a ir si está en cierres tenemos un cierre diario más abajo y estos principales vamos a ver el semanal como era me interesa bastante además cierre semanal más arriba ahí vale 1.189 1.189 1.200 puntos por un lado luego tenemos la zona en la que estamos ahora esperemos que no la pierda porque tenemos una zona de soporte semanal aquí vale en estos cierres si pierde esta zona en semanal lo ves claro ¿no? tenemos esta zona que va a ver no tiene por qué caer hasta abajo pero en R6 semanal sí puede hacerlo vale cuidado si el mercado se sigue yendo al carajo puede hacerlo ahora como soporte semanal todavía le queda un poquito para llegar necesita volumen porque volumen no hay para que salga disparado Algorand veis no digo este pero esta zona en la que rebotó veis como empezó a subir el volumen pues necesita eso vale en esta zona inclusive vale subió un poco el volumen y eso aquí no está pasando vale aquí no está pasando inclusive en cuanto sube un poquito cae el volumen o sea y cuando cae el volumen sube se está distribuyendo se está soltando aquí fijaros como subió el volumen a medida que caía se ha soltado o sea no está como diciendo no lo quiero no sé cómo están los fundamentales de Algorand vale pero no está bonito entonces en el momento que esta zona de 1756 la pierda se le quedan 100 puntos puede tener una caída importante tenemos aquí algún punto de bivote intermedio antiguo de 1500 y tal pero no veo yo quizás este este apoyo de aquí con esta resistencia aquí en 1416 pero esto es todo al final son conjeturas son todo conjeturas vale la zona de 1450 podría ser además justo pilla en la zona intermedia y a mí me gustan me gustan bastante estos vectores intermedios pero yo no lo veo sigue está haciendo mucho diente de sierra en esta zona no está siendo capaz de subir y se sigue manteniendo en la caída no no puedo decir más no lo veo bien yo sinceramente no lo veo bien cuando está cayendo cuando empiece a si empieza a subir empieza a pasar alguna resistencia vale pues es cuestión de verlo pero mientras sigue así yo no entraría vale los patos los hemos visto el de Stellar Bitcoin Cash y Solana me gusta para para empezar en breve a holdearla bien dicho esto vamos a terminar con Bitcoin que bueno parece que que algo está subiendo ahí no sé una hora de momento media de 100 pum ha llegado y de momento para Iña si la pasa en una hora si consigue pasarla bueno pues irá a la parte superior de y a intentar atacar la de 200 a ver si lo hace si lo tiene que hacer que lo haga suavecito suavecito mi mano pues si no lo hace suavecito que no va a meter una oferta que vamos a flipar vale porque porque aquí está la de 100 en 4 horas que es más interesante y bueno pues aquí puede que haya un cruce un cruce de esto que no es bonito ya lo sabemos pero que al final lo decimos siempre las medias quien las hacen los precios los precios no hacen o sea las medias no hacen precios no hacen nada simplemente nos están indicando el precio medio de los últimos ciclos 50 de 100 de 200 que han hecho los precios vale pero no no hacen precios lo único que sí que como dan señales de entradas de salidas pues muchas veces nos afectan porque ahora si se cruza la de 50 con la de 100 pues los bots dirán hay una entrada negativa y entran en cortos pero bueno que haríamos viendo señoras y señores un día un poco raro un poquito extraño muy atentos a las noticias porque son las que mandan ahora mismo no manda nada más no manda el decir que bitcoin es muy guay no manda decir que que la gente es idiota si suelta bitcoin bueno pues que le vamos a hacer eso es algo que que no podemos controlar lo único que manda vale es la realidad del mercado los pies en el suelo así que como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquito de liquidez que ya sea que se gasta ya lo sé y que la paciencia os acompañe chao chao gracias a todos